Y yo Yo creo que pensaba que este amor Se moriría en dos por tres Entiendo que fue un gran error Porque hoy es más fuerte que ayer Lograste tantas cosas en mí Cosas que nadie pudo lograr Hacerme totalmente feliz Por eso por ti quiero brindar Yo también pensaba que este amor Se acabaría en un dos por tres Pero me has dado una lección Confieso que nunca esperé Que fueras un hombre tan especial Tan tierno y diestro en el amor Por ti también yo quiero brindar Pues conocerte fue lo mejor Lograste tantas cosas en mí Cosas que nadie pudo lograr Hacerme totalmente feliz Por eso por ti quiero brindar Fue que en un dos por tres Te conocí Me caíste bien Me enamoré de ti Y en un dos por tres Te acercaste a mí Y al tocar tu piel Lo pude sentir En un dos por tres Tu lonche Y yo Alexandra Lograste tantas cosas en mí Lograste tantas cosas en mí Cosas que nadie pudo lograr Hacerme totalmente feliz Hacerme totalmente feliz Por eso por ti quiero brindar Fue que en un dos por tres Te conocí Me caíste bien Me enamoré de ti Y en un dos por tres Te acercaste a mí Y al tocar tu piel Lo pude sentir Y en un dos por tres Te conocí Me caíste bien Me enamoré de ti Y en un dos por tres Te acercaste a mí Y al tocar tu piel Lo pude sentir En un dos por tres Te ajая de ti Cierre francés Yo mama Tiena